Presentan Vidas Prestadas, Grupo Planeta. Creemos en los libros. Fundación Medife. Generando nuevos vínculos entre la salud y la cultura. Esto es Vidas Prestadas, un podcast sobre libros y sobre mundos posibles. Un espacio para la ficción, para el ensayo, la poesía, para la música, el teatro, el cine, la literatura infantil, para la política, para todo aquello que tiene lugar dentro de los libros. Esto es Vidas Prestadas, un podcast para nosotros, los lectores. Y en este episodio de Vidas Prestadas conversamos con Adriana Riva, a propósito de Ruth, su nueva novela. Además, la actriz María Merlino lee a Socorro Venegas. Y el periodista Juan Pablo Chipka nos recomienda Turco, Vida, Obra y Secretos, de Jorge Cayetano Asís, la biografía del escritor y político argentino que escribieron Pablo Perantuono y Fernando Soriano. Vidas Prestadas. Adriana Riva nació en Buenos Aires en el año 1980. Es autora del libro de cuentos Angst, de la novela La Sal, y del libro de poemas Ahora Sabemos Esto. Es una de las fundadoras de la editorial de libros para chicos Diente de León, para la cual escribió los textos de varios libros ilustrados, y es una de las editoras de la revista literaria El Gran Cuaderno. Es también la autora de Ruth, una novela cuya protagonista, que lleva el nombre que da el título al libro, tiene 82 años, es viuda, curiosa, vital, piensa mucho y tiene un humor inagotable. Así, además de saber de la vida de Ruth, de sus salidas con amigas, de su amor por la pintura y por la ópera, la novela despliega en primera persona luminosas e inteligentes reflexiones sobre la vida, la maternidad, el amor, la vejez y la belleza, entre otros temas nada menores. Gracias Adriana por estar con nosotros. Muchas gracias Inde por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Yo también estoy muy feliz porque en realidad me pasa que con La Sal es una de las novelas que más recuerdo como me gustó cuando la leí en su momento en los primeros años de Vidas Prestadas, así que siempre tengo como una cosa muy afectuosa en relación con eso. Te pido que te acerques un poquito al micrófono. Sí, perfecto. No, me acuerdo porque me acuerdo que te la dejé, era pero Humboldt a otra altura, pero me acuerdo que vine yo a dejártela. Ah, me la habrás dejado en Infobae. Claro, debe ser, al 1500 será. Y más, sí, pero ese será el mismo lugar. Sí, 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 claro, puede ser. Sí, así que el placer es de las dos. Y leer Ruth es un placer. ¿Vos pensaste en el placer de la lectura mientras escribías? ¿Vos pensás en el placer de la lectura cuando escribís para los demás? La verdad que puede ser que un poco. Nunca nadie me lo había preguntado así con el placer de la lectura, porque no pienso tanto en el lector, pero sí en que sea algo placentero, porque yo misma lo leo muchas veces, entonces se me hace primero también lectura a mí, además de escritura. Y sí, sobre todo que tenga placentero en el sentido de una cierta cadencia, de cierto ritmo en ese sentido. Más allá, digo, del contenido, además de que tenga como, no sé, bastante atenta la puntuación y ese tipo de cosas. En ese sentido, sí. Después el contenido, bueno, ya eso me... Te supera. Me supera, sí. Sí, pero lo pensaba también porque recientemente en la presentación de la Feria del Libro de Rosario, la escritora rosarina, muy querida y muy celebrada en su patria chica, Beatriz Vignoli, hablaba un poco de esto, de esta idea, digamos, de que los libros, más que la felicidad de los libros o el placer de los libros, literatura, la literatura es aquella que te captura, que te pega una piña, que te deja con angustia. Y ella lo discutía en el sentido de que esa sí y la otra también. O sea, que te dé felicidad la literatura también está muy bien. Sí, sí, sí. Fundamental, sí. Casi que me inclino más para ese lado. Sí, por favor. De los otros tenemos mucho. Tal cual, ¿no? Y en todo sentido, en todos los ámbitos. Así que por suerte, sí. Claro, claro. Total. Y lo pensás como lectora. O sea, como lectora te gusta mucho la literatura, que te da cierto placer y felicidad. Sí, sí, sí. Es un refugio para mí la literatura y la lectura, porque sobre todo soy lectora, ¿no? Es algo que me define. Y siempre ha sido un lugar ahí donde uno puede... Qué suerte que lo tenemos. Pienso la gente que no lee. Me entristece un poco en ese sentido. No sabes lo que te estás perdiendo. Supongo que el que juega al tenis o el que hace otra actividad o el que cocina me dirá lo mismo. Pero pienso la lectura está además tan a mano. O sea, donde voy, yo voy con un libro y es como casi una tranquilidad. Así como alguien toca el celular, yo toco que tenga el libro, ¿no? Para asegurarme de que haya algo para leer ante cualquier situación. Ahora, Ruth, más que los libros, ¿prefiere la pintura y la música? La música aparece mucho y aparece mucho la ópera, ¿no? Pero con el tema de la pintura hay algo en particular con la pintura y los pintores, no solo con la pintura. Sí, 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 totalmente. Ella definitivamente es más de ese palo del arte visual, si se quiere. Y lo que creo es que le habilita a fluir, a desplegarse, como no es tan direccionado en algún sentido. Ella lo que sobre todo se engancha con la pintura moderna, contemporánea. Y entonces, como al no ser tal vez tan figurativo, eso le permite como replantearse todo, ¿no? Se para frente a un cuadro, así un poco como la tapa. Bueno, ¿y acá qué hay? ¿Qué me están diciendo con esto? Entonces, creo que eso es lo que la apasiona. Una tapa que, en realidad, cuando uno sabe que la que está en la foto es tu mamá, empieza a ser como una serie de conexiones, ¿no? ¿Cuándo se te ocurrió que la tapa iba a ser esta foto de tu mamá viendo un cuadro de Mark Roth? Bueno, me parecía que tenía que haber una... Como el título es muy escueto, Ruth, y me parece que sí da definitivamente a una persona de la cole y a una persona mayor, pero que diese también ese mundo y como es un libro bastante de poca trama y más bien de personaje y de que se va preguntando, pensé que seguro tenía que estar el personaje, o sea, una señora mayor en la tapa. Podía o no ser mi madre, eso ya era, pero tenía que ser una señora mayor y algo con la pintura porque es uno de los ejes del libro y después se dio que justo habíamos ido a esta muestra juntas y tenía un montón de fotos de ella mirando a Rothko que me parece que además eran perfectos en todo sentido porque además Rothko está mencionado en el libro al pasar porque es un artista judío que siempre nos está persiguiendo y obsesionada atrás de ellos entonces como que cerraba por todos lados la verdad y eran lindos los colores, qué sé yo. Eso es algo que aparece mucho en la novela y en el personaje y es esta, digamos, como una especie de obsesión de encontrar judíos por todas partes, en las mejores partes. Sí, 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 esta Ruth está convencida de que, o sea, pregunta, así como otra vez, siempre quiere saber si el artista es o no judío y se encuentra con que muchas veces lo es y no deja de asombrarse como hay tantos, tantos artistas judíos y que también es curioso porque hay muchísimos más, pienso, intelectuales o pensadores, filósofos justo en el mundo de la pintura como no representaban, son menos y sin embargo no deja de encontrarlos y no deja de sorprender porque no es que son millones y millones o sea, es bastante reducido el porcentaje. Otro comentario muy típico sobre todo en generaciones anteriores en relación era yo creo que sí porque vos le decías mirá, no, no tiene nada pero yo creo que sí yo creo que sí es como toda esa gente que me interesa debería estar de este lado de la cancha algo así parece, ¿no? Sí, totalmente, sí eso me interesa mucho me gusta mucho creo haberte lo dicho el epígrafe la cita que aparece al comienzo de la novela de Chantal Ackerman esa que habla de escribir lo que pasa aunque no pase nada las pequeñas nadas me gusta esta idea porque en definitiva por lo que acabas de comentar novela de personaje y de pequeñas nadas que hacen un todo ¿en qué momento se te ocurrió esa cita de Ackerman? ¿apareció de golpe? ¿se te iluminó que tu novela era eso? ¿cómo fue? Bueno, se vio a confesarlo todo todo Sí, sí conmigo sí Está bien le voy a decir todo yo leí me encanta Chantal Ackerman más allá de sus digo también lo que escribe y leí un libro que se llama Una familia en Bruselas donde narra es una primera persona de la madre que después se pasa a una tercera pero y es un poco la vida de la madre mayor esperando, ¿no? como que ya y me pareció fantástico y no pasaba nada en la vida de esta madre es simplemente ella siempre obsesionada con la madre y retratándola pero entonces simplemente esto le va contando como pequeños sucesos diarios y ahí en eso está la trama y pensé qué lindo hacer algo parecido hacer algo igual tal vez entonces en homenaje también le puse el epígrafe porque realmente casi que fue una idea que le rodea a Ackerman excelente vivimos robando yo robo pero a manzalo así robamos reprocesamos eso también por ahí es medio judío puede ser puede ser no, no lo que estaba pensando en relación a eso que mencionabas es la cuestión de la espera la idea de la espera en una persona mayor de más de 80 años en donde efectivamente la gente puede vivir más hoy hay montones de circunstancias por las cuales los humanos podemos vivir más pero también es cierto que más o menos lo que se espera a cierta edad es más o menos lo mismo es bueno nada siento, disfruto dentro de lo que puedo pero en cualquier momento va a llegar el final de esta aventura de la vida cómo hacer para mantener esa curiosidad hasta el final y creo que es lo que la salva a Ruth porque en el fondo igual pienso que siempre la vida es una gran espera siempre estamos esperando el mañana es como un engaño siempre uno está a la espera a mí me da esa sensación de que claro pero por ejemplo el fragmento de un discurso amoroso que hay un capítulo fabuloso sobre la espera es la espera dentro de lo que tiene que ver con el código del amor sí acá tiene que ver con claros con otro código totalmente es otro código sí bueno pero yo creo eso como me gusta pensar que que también como decías la espera uno no sabe si es mañana es un poco inquietante porque encima cuánto tenemos que esperar un año más o tal vez 10 o 15 porque bien puede vivir hasta los 95 tranquilamente no más por las condiciones hoy en día entonces pienso bueno qué hacer con esa espera y sí seguir seguir buscando intereses proyectos en el caso de Ruth será la pintura en el de otros será la jardinería o sus nietos o su digamos pero mientras haya algo que que nos sigue conmoviendo que nos sigue convocando supongo que se espera bueno sabes que mientras estamos hablando me estaba acordando Philip Roth no judío había que decirlo Ruth diría judío uno de los escritores que digamos más me puede en general en términos de regularidad de su obra porque te diría que me cuesta mucho pensar en una novela que no me interese nada de Philip Roth pero era un tipo tan cínico tan cínico que uno nunca se lo imaginaba viejo y como con algún grado de optimismo y sin embargo en la última entrevista que dio en el New York Times curiosamente ya retirado de la literatura porque hubo un día que dijo esta Nemesis es mi última novela y lo cumplió pero decía que lo ponía feliz despertarse cada día y a mí me alucinó ay sí sí es bárbaro es espectacular sí ay ojalá lleguemos así ojalá sí es raro sí es raro para mí es raro porque en ciertas personas además uno no lo uno no lo no se lo espera tal cual yo creo que era también en Hemingway que aparecía que los viejos se levantan cada vez más temprano justamente porque como se va acercando al final es una manera de estar desde más temprano en la vida presente claro de aprovecharlo todo ay si no sé eso ya me parece más triste más deprimente esa necesidad de bueno Hemingway no es precisamente la persona que no puede hablar de eso pero recién hablábamos de la pintura y hablábamos de lo que tiene que ver con el arte contemporáneo porque uno en principio mencionabas lo contrario del arte figurativo uno en principio diría bueno es una mujer grande y demás tal vez tiene una inclinación por la pintura más clásica no lo más vanguardista sí lo más vanguardista lo más reventadamente vanguardista le gusta a Ruth sí sí y bueno porque está todo ahí nuevo y por conocer es lo que supongo que probablemente lo otro tal vez ya lo acarreaba de antes o ya lo conocía y esto es algo que que un poco te huele a la cabeza a cualquier edad ¿no? a mí también me cuesta muchísimo me parece como un desafío me genera mucha curiosidad es como algo que una vez que picas creo con el arte contemporáneo después es difícil salir te empieza y sobre todo porque tiene tantas capas ¿no? primero lo que uno solo puede llegar a a lo que le llega a a inferir a deducir exacto y después cuando tal vez de pronto como ella que toma clases con un profesor entonces se amplía un montón ¿no? porque detrás de eso hay ideas hay conceptos hay todo un pensamiento hasta filosófico en muchos casos entonces bueno yo creo que eso es lo que a ella ella le gusta ¿y pensás que a Ruth le interesa más en términos estéticos o por la curiosidad de aprender? por la curiosidad de aprender 100% si al estético no le importa nada nada eso me parecía 100% es una necesidad de saber por el saber ¿no? es como si la vida se midiese en qué sabemos cuánto sé de eso es muy judío también o sea es inagotable y de hecho Ruth sí es una persona que frena ¿cómo me dijiste? dame un minutito que lo busco o sea no lo deja pasar y eso es un poquito su motorcito de estar todo el tiempo como buscando y realmente interesándose y escuchando esto sí esto no esto me interesa pero nada le resbalan y después bueno esto lo tomo y esto no pero lo quiere saber no le da igual no entender ni tiene necesidad por saber y por entender y por conocer sí hay una pregunta que aparece en el libro dice ¿puede un color nombrar las 3 de la tarde? por el momento me alcanza con una onomatopeya es el momento yo creo que todos tenemos esa hora del día en el que no pasa más y uno mira y son las 3 3 y 5 3 y 10 no es nada no es que haya pasado nada particular porque una vez me preguntaron ¿pasó algo? no, no es una sensación que uno tiene a veces en la vida a diario en el caso de ella a las 3 de la tarde cuando de pronto eso el tiempo parece no pasar a pesar de tener 82 años donde ha pasado muchísimo tiempo igual hay un momento en el que uno supongo se replantea todo una cosa así también medio existencialista ¿no? el sentido bueno, ¿qué hago con el tiempo? el aburrimiento claro, uno en principio diría bueno, pero tal vez como en el caso de los bebés la hora del crepúsculo sería como la más triste y demás no, esta de la siesta la liquida la liquida porque está un poco yo creo que se tiene que enfrentar a ella misma sin nada sin arte, sin ópera sin amigas y con luz y con luz entonces no hay escapatoria no es como por favor que alguien me saque de acá por eso lo existencialista que señalás claro, claro bueno, porque después hay un par de frases que tienen que ver con eso que me gustan como lleva una vida aprender a no ser joven es difícil morir en el momento adecuado y esta cada vez me siento más extranjera entre la gente que es como decir me siento más invisible sí, sí, totalmente ¿por qué hay eso? me parece para Ruth y para sí en general para todos los viejos las viejas hay una cosa si ella también en un momento dice me pongo el mismo vestido total la mirada que se le tiene es siempre distraída o esa cosa de hay que invitar a los mayores o eso de tercera edad pero no es tan como que el mundo está atento a la juventud a lo que se viene al futuro ellos ya pasaron entonces hay una cosa así como que no hay nada que puedan darnos todavía exacto como si cosa que es completamente distinta en Oriente pero en Occidente hay un desdén desdén hartazgo casi un poco de desprecio lo mismo como eso cuando dice al final que justo después se murió Alendelón pero que dice una cosa increíble justo aparece Alendelón al mes antes cuando se publicó todavía estaba vivo y una cosa así de anacronismo porque esta gente sigue estando acá como tremendo esa invisibilidad ¿cuándo se te pasó a vos? ¿cuándo empezaste a mirar a los viejos? yo siempre a los viejos me encantan los viejos y me sonó raro eso pero quiero decir me gusta y la vieja por supuesto quiero decir hay algo que me que me llama la atención su su manera de estar en esa vez es como con siento que saben más que tienen la experiencia que eso sí que es algo que no lo puede tener nadie por una cuestión de tiempo no por cuántas cosas les hayan pasado porque pueden haber tenido una vida muy tranquila en su misma casa siempre guardados pero no importa hay una cuestión con el paso del tiempo que me parece que les otorga no sabiduría porque no es que todos los viejos y las viejas son bárbaros y geniales pero a mí sí me gusta mirarlos mucho más que tal vez no sé un bebé o sea me parece que son tal vez la sabiduría de la experiencia sí la de la experiencia claro digo que no después necesariamente son eruditos pero tienen algo que yo no claro te invito a que escuchemos a María Merlino la actriz leyendo un fragmento de un libro de Socorro Venegas en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir no me esperes esta tarde le dijo a mi madre antes de desaparecer por más de 10 años ella lo miró con sus grandes ojos mudos y pensó que de por sí nunca lo esperaba nunca desde el accidente de mi hermano para mi padre beber se había convertido en algo más que un refugio un hogar querido donde se culpaba a sus sanchas por no haber evitado aquello pero no nos engañemos él ya bebía y mucho después solo se entregó sin reservas al alcohol qué curioso que le avisara a mi madre que no lo esperara tal vez quiso insinuar que no lo esperara más en toda su vida y le pareció muy dramático o tal vez no lo dijo así para que ella no fuera a decírmelo y yo intentara detenerlo tal vez él mismo ignoraba que no volvería esa tarde la verdad es que yo no hubiera querido detenerlo estaba un poco más allá de la adolescencia y mi padre y el alcohol estorbaban dolían mi madre no lo esperó esa tarde ni ninguna otra comienzo de la noche será negra y blanca de Socorro Venegas editorial la parte maldita y la escuchábamos a María Merlino leyendo el comienzo de la noche será negra y blanca el libro de Socorro Venegas publicado por la parte maldita María Merlino se formó como actriz con grandes como Urda Pilleta Ricardo Bartí Javier Dault Julio Chávez en el año 2008 fundó junto con Diego Lerman la compañía teatral Flor de un día donde realizó varios espectáculos teatrales que además protagonizó sus últimas obras como actriz son Nada del amor me produce envidia contexto de Santiago Losa y ese Bob Window no es americano una adaptación del cuento de Samantha Shuevling dirigida por Mariana Oberstein también actuó en cine en Tan de repente en Mientras tanto en El suplente todas películas de Diego Lerman fue incluso premiada en el Festival de La Habana y en televisión hizo grandes también grandes personajes también pudimos tener la posibilidad de verla en la pantalla chica seguimos con Vidas Prestadas y seguimos en Vidas Prestadas este podcast sobre libros y mundos posibles y estamos dándonos un gustazo que es el de conversar con Adriana Riva a propósito de Ruth esta novela en donde tenemos una protagonista de 82 años que se aferra a la vida a partir de aquellas cosas que le traen placer porque a los 82 años todavía puede haber cosas que te traigan placer como los viajes por ejemplo o como poder ver una muestra como en el caso de Ruth que también lo que va ocurriendo con la vida grande es que aquellos que te acompañaron gran parte o más bien todo el tramo de tu vida hasta acá de pronto se van si eso es algo que seguramente o sea cuando uno es niño a menos que haya tenido una tragedia o algo así es raro que uno acarree muertos pero después a lo largo de la vida digamos el que llega justamente a cierta edad es probablemente que haya perdido en el camino a muchos de sus seres queridos en el caso además puntualmente de Ruth perdió al marido que es una además de por supuesto amigos y demás además ella es médica o sea que la muerte siempre la ha tocado de cerca pero eso de ir bueno hay que saber cómo cargar con los muertos de uno y bueno me impresiona que ella dice que fue médica sí pero ¿cómo dejas de ser médica? y bueno tal vez sí es cierto pero son tantos años pero viste también incluso que lo esconde cuando va a la guardia nunca dice soy médica por eso es una cuestión de profesión para que no se intimide o algo intimide la gente supongo que cuando vos te decís si alguien viene te dice yo también soy periodista india qué sé yo ya lo ves de otra manera o no sé y bueno pero sí supongo que son tantos años que dejó de ejercer o sea sí sabe y por supuesto eso no se borra no podés dejar de ser médico pero sin embargo sí ella habla de eso como un pasado algo que me gusta mucho también tiene que ver con las manías que uno va adquiriendo con la edad entre ellas por ejemplo los espacios ella está además de tomar café permanentemente ella está vida en la cocina el refugio en la cocina que la cocina por otra parte es un espacio digamos doméstico clásico pero ella está siempre así ¿cómo surge eso? yo pienso igual que bárbara que es la cocina a mi edad también o sea la edad que sea es una cosa increíble la cocina pero no la cocina vista como antes la cocina en el sentido de cocinar y la mujer atada a las tareas domésticas sino la cocina como un espacio donde uno siente que se relaja más donde tiene a mano algo para tomar no sé yo personalmente también si no estoy en el auto vivo en la cocina y me parece que en el auto como chofer de tus tres hijas sí, sí, sí constantemente ya lo conoces entonces me parece que es realmente un gran espacio pero para eso ya no tiene que ver con la edad me parece que incluso veo también amigas que no es el espacio también de las confesiones viste sí, un lugar tiene una intimidad bárbara la cocina es como todo puede pasar en la cocina y además de que se junta también la familia también es donde uno puede todo, ¿no? como comer, vivir falta ahí poner la camita y ya está ahora hablábamos de los muertos que uno va juntando por el camino hablábamos de la curiosidad que la mantiene viva de los espacios vitales en donde busca estar Ruth tiene al mismo tiempo algo como distante en un punto ¿no? distante con la tragedia por un lado distante con los afectos por otro porque cuando aparece esa distancia con la que llama a los hijos con la que habla de los hijos o con la que cuenta las cosas de las nietas uno no piensa que no hay amor ahí ni de un lado ni del otro ese amor está pero es como si hubiera una defensa en esa distancia sí, totalmente es súper escurridiza eso se lo marca a uno de los hijos ¿no? el del perro o el del abogado no me acuerdo cuál de los dos pero uno se lo dice es una persona súper escurridiza yo creo que incluso escurridiza consigo misma ¿no? como es una distancia para con el mundo como si ese fuese una especie de mecanismo de defensa contra no sé para sufrir no sé exactamente cómo porque a mí algunas cosas también sufrir menos exacto y vas a decir algo interesante porque a mí también se me escapa un poco Ruth es como que no es que se me escapa como a los hijos no termino de como cada vez que por eso también las entradas son cortas ¿no? como la novela está estructurada en como párrafos o pequeño es cortada ¿no? en el sentido de que no es un continuado como que tiene una idea y la abandona por pereza va al psicólogo y le responde muy escuetamente nunca se compromete nunca va y larga todo Fanny la amiga le dice siempre te estás yendo como el gato de Alicia apareces y desapareces no solo en el sentido de que en la comunicación es trabada porque son dos señoras mayores hablando por Whatsapp sino porque desaparece realmente o sea se evade y yo creo que como te digo se me escapa pero intuyo que es un mecanismo de defensa para no sufrir tanto también eso uno lo puede ver en el modo en que ya va relatando como están las amigas ¿no? como está la que está secuestrada por la hija cuidada en su casa ¿no? el relato que uno tiene es el propio de Ruth acerca de sus amigas y uno va infiriendo montones de cosas a partir de esa comunicación que ella establece con ellas ¿no? sí y además que tal cual uno las ve y las ve en distintos estados la que tiene los problemas de los dientes la que le mete un montón que es Luisa hay como distintas en ese sentido era un poco la idea de mostrar las distintas posibilidades de vejez dentro de y ahí hay muchísimas más ¿no? me gusta cuando salen agarraditas de ver la función y se van a comer bien agarraditas esa me encanta me encanta sí, sí, sí que yo creo que también en esa edad también las amistades son muy importantes ni hablar en el caso de Ruth que es viuda ¿no? porque si no uno tiene bueno a su pareja pero son importantísimas las amigas ¿no? incluso cuando dice se junta lo que queda también a modo gracioso pero bueno son las personas que acompañan ahí el día a día a veces le dan más fiaca o menos pero son las personas con las que se junta vos estábamos hablando de lo que tiene que ver con la indiferencia tal vez porque la invisibilización tiene que ver con la indiferencia con este prejuicio en relación a qué nos pueden dar con esta falta de tiempo también para ponerse a escuchar porque efectivamente con la edad la gente habla con otro ritmo tiene otro tipo de pausas y a veces las corridas no te permiten escuchar todo eso ¿qué pensás a vos que te gustan tanto los viejos ¿qué pensás que es lo que más estamos perdiendo como humanidad por lo menos de este lado del mundo al no escucharlos o al no prestarles atención suficiente? para empezar justamente tener el tiempo ¿por qué no tenemos tiempo? ¿por qué estamos siempre corriendo? ¿por qué si alguien habla lento uno es impaciente? si no te responde en el whatsapp inmediatamente entonces no sirve la comunicación si no me decís ya si vas a venir o no el domingo a comer para empezar eso una cuestión de al contrario a veces achicamos más nuestro tiempo me parece que en ese sentido la gente mayor está más el tiempo se les tira a pesar de que tienen menos tiempo proporcional pero el tiempo es más largo y después de nuevo otra vez debe haber algo ahí que qué lástima no aprovecharlo y escuché tantas veces después le hubiese preguntado le hubiese dicho ay bueno tuviste años con la mujer ahí abandonada entonces es como que además solo te dedicabas a hablar de lo indispensable y no hablabas de lo indispensable en términos de práctica médica y esas cosas y no hablabas de lo que importaba claro cómo nunca le pregunté cómo nunca le dije y bueno no sé hay algo con el personaje de Ruth esta mujer judía 82 años que vive en Recoleta que evidentemente está en una buena condición al lado de lo que es en general lo que encontramos en la literatura argentina contemporánea porque no hay mucha gente que pueda solventarse una vida que pueda solventarse un viaje cómo lo ves vos que sos además una lectora en ese sentido sentías que había como un déficit una falta de estos personajes que tenemos exceso de conurbano pasarla mal bueno la verdad que es muy poco profesional mi respuesta pero como el puntapié inicial es mi madre y mi madre bueno está bien la verdad que es un poco sobre de lo que arranqué y también así como hay también también existe es otra realidad no lo pensé tanto en de esto se escribió o no en cambio sí pensé en que había demasiada tal vez libros los pocos que había sobre la vejez siempre tendían a ser bastante deprimentes el Alzheimer los últimos días en cambio no había una cosa un poquitito más luminosa por eso me gusta tanto lo que escribe Elizabeth Strode con Luz de Febrero o con este personaje que tiene de Olive que está que está además la serie la serie con Francis McDormand que es maravillosa que es genial y pienso bueno hay poco de eso y sin embargo cada vez hay más viejos en el mundo y cada vez vamos a ser no y le dice vamos a ser mayoría entonces eso sí lo pensé ahí Olive con ese cinismo y esa distancia ahora que lo pienso también claro te sirve para imaginar un personaje que arma todo eso también y le da sobrevida eso Olive es maravillosa la recomiendo y lo mismo me pasa ahora con el programa de Wiser Than Me ese podcast maravilloso que buen podcast ahora salió la segunda temporada que no me viste viniendo para acá estás escuchando el de Julie Andrew que es buenísimo y que le pregunta ¿qué es lo que te gusta? o sea una de las ventajas de la vejez dice que la gente me deja tranquila o sea entiendo que ella tuvo una vida además muy agitada pero de todas maneras dice a mí me gusta mucho estar en mi casa estar tranquila o sea no tener que salir a como mostrar y si no mostrás no existís no estoy en mi casa tranquila y está bien tampoco es que Julia Louis-Dreyfus es una criatura pero por eso es interesante que va todavía a una instancia más mujer de 60 y pico que va a ver a las de 80 y pico exacto la edad de su madre la edad de su madre con quien habla siempre al final y es una ternura es muy hermoso ese podcast fue un hallazgo eso también influyó entonces a la hora de escribir yo busqué todo escuché ese podcast bueno estaba en ese momento solo la primera temporada pero sí busqué y desde los clásicos no sé la vejez de Simón de Bogart filósofos Cicerón y la vejez o sea todo lo que podía pero me daba cuenta que no había tanto como de ir a entrar a las librerías y che algún libro un poquito una vieja con onda exacto una vieja con onda y no eran unas depresiones que las había leído a todas también pero ¿sabés que vi que hay ahora en Instagram hay un grupo de los 90 y pico unos viejos maravillosos viejos y viejas increíbles que estaría bueno por ahí armar algo con los de Ruth porque Ruth parece una criatura al lado de los 90 y pico pero que están bárbaros están realmente muy bien claro uno será que también vos sos joven pero digo a medida que vas creciendo uno va buscando la opción de seguir siendo joven frente a ¿no? es como un poco necesario también eso pensaba ¿no? sí es cierto siempre hay alguien más grande que uno así como esperemos esperemos te quería preguntar por tu lugar como tallerista ¿no? al mismo tiempo porque vos sos editora trabajas como en distintos lugares de lo que tiene que ver lo que podríamos llamar la línea de montaje de los libros y de la escritura ¿cómo es esto? y trabajas tus libros en talleres vos sí, sí 100% ¿por qué tanto amor y tanta confianza en los talleres? ¿qué te dan? ay me encantan puedo hacer una apología de los talleres son espacios muy íntimos donde en general la gente escribe con mucha honestidad ¿no? bueno por supuesto dependen los grupos y demás pero yo he tenido la suerte de tener para empezar unos profesores extraordinarios Juan Forna bueno Ruth lo trabajé todo con Federico Falco entero y un grupo donde para empezar en cuanto hablando puramente de escritura siempre ayuda para mí a que haya un montón de personas leyendo con voz diciendo esto funciona esto no dame más de esto no sos muy susceptible no, no, no al contrario no confío para nada en mí misma o sea yo sola voy a hacer agua que necesito que alguien me diga vamos bien Adri o sea en ese sentido la escritura tiene un momento de soledad donde uno se sienta y escribe completamente sola pero después yo siempre lo estoy cotejando con un grupo de personas que me van guiando y por supuesto uno sabe con quién confiar más en quién confiar menos pero mi grupo de taller de Federico Falco fue clave están todos en los agradecimientos o sea bárbaros y después como tallerista que doy taller con Ana Navajas también es muy lindo ver el trabajo se genera algo muy de confianza siempre reímos ah bueno si no pueden pagar el psicólogo siempre pueden venir al taller porque hoy por hoy se escribe mucho autoficción y creo que siempre se ha escrito solo que antes se ponía a hacer pero en el fondo todo partía de nuevo de lo propio de lo personal entonces es un espacio contenedor es un espacio donde hoy por hoy yo además yo tengo un montón de amistades gente cercana o sea lo que me ha dado ese mundo es extraordinario para vos la torre de marfil no existe no claro claro tu torre de marfil es el taller es estar en un grupo 100% y la relación entre madre e hija es un tema que aparece sustantivo en la sal por ejemplo que hay mucha literatura sobre eso ¿por qué pensás que sigue siendo tan visitado como tema? porque ¿qué nos pasa que tenemos que hablar y escribir y leer sobre eso? sí la madre o el padre puedes elegir esos son tus dos caminos elige tu propia aventura pero o sea ¿qué poeta no le ha escrito un poema la madre o el padre? no hay o sea nombrame uno no hay y después bueno o sea nadie no tiene una madre o un padre o sea nadie nace de un huevo entonces para empezar es un tema que nos convoca porque después uno puede tener ciertos problemas o puede tener hijos o no puede tener pero de lo que digamos o fuiste exacto o sea las pocas certezas que tenemos en la vida además de la muerte es haber tenido una madre y un padre el que sea con sus pros y sus contras los conozcas o no pero bueno hay algo ahí para empezar entonces eso ya lo hice universal y después porque bueno nos hacen ¿no? qué sé yo no sé a mí a mí es un tema que me apasiona no me canso de leer y además son tan distintos unos de otros o sea son personajes a la vez son como Gabriela Mistral decía que las madres eran como obras maestras ¿no? una contemplación de obras maestras todas cada una en su distinta son espectaculares arte contemporáneo total sí sí cuando estabas escribiendo no sé si cuando empezaste a escribir Ruth ya había pasado el 7 de octubre no no había pasado el 7 de octubre y eso fue un para mí porque yo ya venía escribiendo por eso no se había publicado pero ya estabas escribiendo ya estaba escribiendo pero ya había escrito un montón y ya había mencionado a Netanyahu ya había mencionado a Israel por otras y de pronto pasó lo del 7 de octubre y pensé cómo se leería esto o sea si tenía que modificar algo pero me pareció que no porque me gustaba no también salir con un libro justamente no no asustándote del antisemitismo exacto porque es inevitable por eso te preguntas y decir no al contrario lo voy a sacar y se va a llamar Ruth no le voy a poner un nombre un poquito disimulado al contrario quiero que y además porque me encantaba también que Ruth es una persona que vive su judaidad con así como toda su identidad no es la típica como no es la típica vieja la típica bobe ni la típica abuela ni la típica vieja no es la judía obediente exacto no es la típica judía tampoco de hecho no sabe muy bien no puede evitar o sea tiene una identificación total y es lo que la define y sin embargo no sabe exactamente qué es lo que la define por qué porque religión no es espiritualidad es un pueblo es un qué es como la desvela y el antisemitismo ni hablar o sea es algo que ella eso que se lo dicen o que lo escucha es algo que la rodea y pienso sobre todo ahora después del 7 de octubre como y siempre porque el antisemitismo está ahí latente siempre hasta rascar a penitas y que sale si ya de por sí uno ya tiene forjado la imagen de un otro siempre el otro ya nos pensó ni hablar en el caso del judío no solo nos pensaron sino que nos caricaturizaron o sea que difícil ir contra todos esos prejuicios para decir soy esto como entonces creo que en ese sentido es una lucha diaria estás contenta en ese sentido también de haber publicado Ruth así en este momento digamos de no haberte amedrentado súper súper sí sí me parece además que para empezar además que contra el miedo no podemos no se puede vivir así y además porque me parece que una cosa no quita la otra no tiene nada que ver me encantó tu última columna o sea qué tiene que ver lo que está pasando en Israel como con después no poder entonces uno salir a y tener que resguardarse o andar o bueno cuando decía la sal mi madre en la sal que ahí sí estaba es como no esa cosa de siempre decir judía por lo bajo como si uno y dale y después bueno pues todo esa cosa realmente hay eso que uno lo ve o lo mismo con bueno es lo que a uno le toque pero qué sé yo me imagino no sé otras personas la gente que tiene que todas las minorías en general son las minorías que tienen que salir a eso a deconstruir la imagen que los otros forjaron de uno como decir a explicar a explicar mira no soy eso exacto a explicar y me acuerdo también por ejemplo me encantó no me acuerdo el título del libro de Gabriela Weiner que decía que ella tenía aportación de cara directamente guaco retrato sí y era tal cual viste ya la miran y ya el judío bien que mal se puede esconder un poquitito porque bueno algunos algunos pero pienso que tremendo eso como la gente señala y apunta por eso digo que es cuestión de rascar un poquito y a veces sin ningún no hay nada detrás bueno los invitamos igual a leer Ruth que vayan y que vean a esta mujer judía porteña de 82 años que vive y quiere vivir gracias Adre no muchas gracias a vos un placer igualmente mesita de luz grandes lectores nos cuentan que están leyendo hola amigos de vidas prestadas como están los saluda Juan Pablo Chipka soy periodista y acabo de publicar una batalla de todos los días es una crónica periodística que recrea los años 80 en la Argentina que son los años de la transición democrática les hablo por aquí para la sección mi visita de luz quiero recomendar con todo fervor turco la biografía de Jorge Asís que escribieron Pablo Pedro Antuono y Fernando Soriano que es un libro que acaba de publicar en la editorial Planeta un libro super recomendable atrapante que tiene poco más de 600 páginas pero aunque es un ladrillo no es para nada intimidante sino que es un libro que realmente está muy bien escrito que es muy adictivo casi es una biografía realmente atrapante de Jorge Asís casi casi que cuenta los últimos 60 años de vida argentina de la historia del país a través de la figura de Asís hay muchos aspectos que uno desconocía de su trayectoria de su carrera un libro insisto muy bien escrito que es claramente sin ninguna duda uno de los libros del año así que lo recomiendo con todo entusiasmo Turco de Pablo Perantuono y Fernando Soriano un cariño muy grande y lo escuchábamos al periodista Juan Pablo Chipka hablando de la biografía de Jorge Asís Turco Vida Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís es el libro que escribieron Pablo Perantuono y Fernando Soriano colegas y amigos Juan Pablo nació en la localidad de Florida en el año 1979 egresó como periodista de la Universidad de El Salvador trabajó en varios medios y colaboró con publicaciones como Ámbito Financiero y El Gérald fue también trabajó también en la Dirección General de Cultura y Educación en la Provincia de Buenos Aires trabajó en el Teatro Colón en el año 2013 publicó Los 49 Días de Cámpora Crónica de una Primavera Rota actualmente escribe en Página 12 y recientemente acaba de publicar Una Batalla de Todos los Días un libro publicado por Marea en el que Chipka nos introduce en un viaje a través de la década de 1980 y se sitúa particularmente en los hechos de Semana Santa donde reconstruye un tiempo crucial de la transición democrática que incluye también el juicio a las juntas las leyes de punto final y obediencia debida un libro que por supuesto recomendamos Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles Me encantan estos libros que sí de los que te voy a hablar ahora me encantan porque son diferentes porque me resultan atractivos por distintos temas de los que justamente pienso comentarte en primer lugar la primera materia Cintia Edul Tenemos las máquinas es un libro en donde Cintia Edul esta escritora y dramaturga argentina reelaboró especialmente para este volumen los textos de una obra de teatro preciosa protagonizada por ella que se llama El punto de costura que es una pieza teatral conmovedora que ella por otra parte escribió dirigió protagoniza en donde recupera lo que es la memoria textil comercial y familiar en la que creció y en la que vive y lo hace a partir del relato de la llegada de sus abuelos sirios a la Argentina a comienzos del siglo XX abuelos que abrieron ese primer local de venta a la calle y luego va contando cómo esa misma firma va pasando de mano en mano de abuelos a padres y a hijos pero además fundamentalmente lo que hace Cintia es una especie de establecer una especie de paralelo entre los géneros textiles y los géneros literarios de lo que va hablando durante la obra y de lo que habla también en la primera materia publicado por Tenemos las máquinas el nombre te decía de la autora de este libro es Cintia Edul María Lobo es una escritora tucumana es una escritora muy a ver cómo te diría hay como todo un circuito de autores que tiene la vista puesta en la obra de María ya hace rato de lectores calificados que vienen hablando de María y de hecho viene recibiendo premios como el Fondo Nacional de las Artes o ha sido finalista del Sara Gallardo en este caso la novela se llama Ciudad coma 1951 como te decía la autora es María Lobo la novela fue publicada por Tusquets y en esta novela los personajes son Benita y Charles que son los protagonistas de esta cuarta novela de María Lobo y en esta ocasión lo que hacen Benita y Charles que son dos jóvenes arquitectos ellos están trabajando en un proyecto en un proyecto muy ambicioso una ciudad universitaria diseñada en base a las ideas de la Bauhaus y de Le Corbusier estamos en 1951 gobierna Perón y en la vida real sabemos que el proyecto va a quedar trunco ahora es el punto y no es el punto porque la novela digamos hay un tema clave en la novela que tiene que ver con un tema clave de la literatura argentina que es la relación entre ciudad y campo pero también entre la capital y la provincia eso aparece y como aparece aparece en la mayor característica de esta novela que es como una charla infinita entre Benita y Charles una charla que se va dando mientras ellos caminan rumbo al cerro donde están las bases de lo que será sería hubiera sido habría sido la obra monumental de la que te hablaba antes esa ciudad universitaria y lo que se lee en la novela uno puede incrustarlo dentro de una serie también característica de la literatura argentina que es la de las conversaciones las conversaciones ramificadas esas conversaciones de deriva infinita como por ejemplo las de las novelas de Juan José Saer porque la literatura de María como la de Saer y otros grandes autores a su manera lo que se propone es capturar el tiempo es una novela como más experimental te diría ciudad 1951 publicada por Tusquets preciosa novela un libro de no ficción que me cautivó absolutamente se llama Jóvenes Héroes de la Unión Soviética Memorias y Cuentas Pendientes traducción de John Bilbao publicado por Impedimenta la editorial española el autor es Alex Halberstadt que nació en Moscú pero que vive en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo porque se fue con su familia materna su familia materna judía de origen lituano su madre y sus abuelos con ellos viajó a los Estados Unidos en Rusia quedaron su padre y su abuelo paterno también de origen ucraniano todos soviéticos como se ve con ese abuelo paterno que decía ser se supone que fue guardaespaldas de Stalin con todas esas historias en un determinado momento Halberstadt que es periodista y escritor se propone recuperar esa memoria digamos que quedó al otro lado del mar y lo que hace es viaja y lo que hace es entrevista de algún modo a su abuelo a este guardaespaldas de Stalin con quien su padre ya no tiene relación y lo entrevista y a partir de ahí aparecen un montón de historias también aparecen un montón de historias de lo que fue la vida en Lituania de la parte digamos materna de Halberstadt pero lo más interesante es el modo en que él construye y reconstruye esa memoria de su familia porque lo hace con resortes narrativos entonces es historia es memoria es autobiografía pero se lee como una novela Jóvenes Héroes de la Unión Soviética Memorias y Cuentas Pendientes de Alex Halberstadt fue publicado por Impedimenta y también quiero agradecerle a Mónica Dicepo la titiritera dramaturga directora de teatro y docente quien vive en Rosario por haberme acercado a su novela Las Abuelas Vietnamitas publicada por Listo Calisto y también al periodista, escritor y especialista en comunicación política Julio César Guiance que me hizo llegar sus libros de relatos Itachi publicado por Irrupciones Grupo Editor y Catarsis publicado por Simburg y llegamos al final de un nuevo Vidas Prestadas en esta temporada en la que contamos con el apoyo del CESEBA el Centro Cultural de España en Buenos Aires un espacio dedicado al encuentro y al intercambio cultural entre destacados creadores iberoamericanos en la operación técnica estuvo Matías Papapietro en la edición Mauro Ello Operación de Video Federico Risi Locución Vero Castañares Producción por Diario con Voz Fernando Cacurri y por Vidas Prestadas Consiguiendo Todo y Mucho Más como siempre Gustavo Kogan me llamo Inde Pomerani nos estamos escuchando chau una producción de RCB Media una producción de RCB Media en la producción de RCB Media en la producción de RCB Media en la producción de RCB Media